Ante todo, muy buenos días, muchas gracias por el espacio que brinan. Acá justamente como para desinformarles a los hermanos trabajadores, lo que se venía a quedar, yo les dije, ya hace días les dije, que estas denuncias no iban a darse, pero justamente ayer yo salí a un medio y dije que ya empezaron a caerse las denuncias que está haciendo por las renumeraciones del señor Cáceres. Justamente ayer yo salgo a hablar y dije que el señor salga a hablar también en un medio y que diga que ya está perdiendo su juicio. Y justamente hoy día él sale a hablar, que sí, que ya perdió su primer juicio ya. Señores, al caer uno caen todos. El señor dice que se ha ido eso a varios jueces, se están llevando ese caso y que no pierda la fe, que él va a apelar a Trujillo. Justamente, señores, yo dije, ¿de qué estamos hablando? No, no, no. Ahora qué van a decir, porque primero lo primero que me decían, no, que lo deje trabajar al señor Cáceres. Bueno, ahí está su respuesta, pues. Ahí está su respuesta y a todos esos señores que han llevado sus boletas ahí al señor, ahora que vayan para que el señor les diga qué es lo que está pasando con esas denuncias. En cuanto a esto, a esta remuneración, ¿cuáles son los documentos que se han presentado, los resultados que últimamente se han estado teniendo? Justamente lo que yo decía, mire, por ejemplo, desde ayer yo ya he tenido el nombre del señor que ha perdido el juicio. Pero el señor justamente se enteraba hoy día. O sea, qué casualidad, ¿no? Y el documento lo han llevado ahí, lo han tenido que llevar al doctor. Ahora, lo que más indigna, señores, de que el señor asesor legal sale en una foto con el señor Carrero. Y justamente lo que decía, nunca el señor lo va a investigar. Siempre le dio también al señor David Valderrama para que solamente él hable. Por eso que terminó ese día en pleito. ¿Por qué? Porque el señor tampoco quiere que investiguen. O sea, ¿cómo está caminando el sindicato? El sindicato está caminando de cabeza. Y van a ver ustedes que de aquí el señor lo único que va a hacer es denunciarme porque es lo único que sabe hacer contra mi persona. Porque yo soy el único. Prácticamente que somos tres, cuatro que salimos a decirles sus verdades. Frente a una asamblea posterior, ¿se tocarán esos puntos, delegado? Se tiene que tocar porque justamente, mire, nosotros ya, él otra vez nos dijo, bueno, por el artículo 19, ¿no? Del estatuto sindical, que quería el 20% de firmas para que convoque de una vez a lo que es el comité electoral, todo eso, ¿no? Pero nosotros ya pasamos el 20%, lo cual le vamos a hacer llegar también. Pero no sé si hacerle llegar a él porque nosotros presentamos un documento donde 12, 12 de sus integrantes no van a las reuniones. Lo cual el señor queda destituido del caso. O sea, yo no sé, ahora tenemos que hacer un documento para ver a quién le dirigimos. Porque según el estatuto nos estamos yendo nosotros. El día 16 dice que van a venir ocho congresistas, que va a venir, no sé qué, que ha hablado con Guido Bellido. No sé, ahora él tiene que ver, porque ya lo sacaron al señor Pedro Castillo. Ahora él tiene que ver bien qué es lo que va a hacer. Nosotros lo que queremos es que a nosotros nos rinda cuenta una reunión general de afiliados en el sindicato para ver la problemática del sindicato. A nosotros, ¿qué nos interesa? Que el señor Jala o no sé, esté postulando y venga Perú Libre acá, señores. Basta de mentiras. Esperemos a ver el día sábado qué es lo que va a decir el señor Cáceda. Eso es lo que queremos que diga. Y que diga ahí, a ver, señores, he perdido mi primer juicio con este señor tal. Yo no doy nombres, porque espero que él mismo agarre y diga, como él dice, que le gustan las cosas claras, a ver qué es lo que ha pasado con estos señores que están perdiendo los juicios. Gracias. Gracias.